¿Qué es el Fútbol Sala? Yo creo que es una experiencia muy dinámica, muy chula y la verdad es que no me he sentado en ningún momento porque ha sido un partido espectacular, yo creo que es una experiencia única, súper contento, yo creo que es la mejor decisión que he tomado en este año, yo creo que el apoyo al club ha sido total y una decisión que no hemos dudado en tomar ni un momento.